Siéntelo, Elvis Azagay, este es tu grupo Suspiró, juvenil, Talento Abacú Suspiró, juvenil, Talento Abacú Suspiró, juvenil, Talento Abacú Música Música Estructura Metallica A Zancay De Elio a Zancay, allá hay Chipe Yo nunca nunca fui casado, no me quedé tan amul No me quedé tan amul, no me quedé tan amul No me quedé tan amul Imbaient a miеру Pero yo no me quedé tan amul No me quedé tan amul Yo te Groupas lo que tengo Que teRPas están en probabilidades No te salesen No me quedé tan amul Me quedé tan amul Me quedé tan amul No me quedé tan amul Lo que el hijo Martim No me quedé tan amul y más o menos atanos un pajo minas la chinga que a un venga a pasar Ernesto Cijicam con cariño Tomás y chiva que llamo escucha te llame Tomás y chiva que llamo y más o menos atanos un pajo minas la chinga que llamo y más o menos atanos un pajo minas la chinga que a un venga a pasar Óyeme Daniel, soy Ampils Esta es tu inspiración Elson Azagay Sin llorar Y en Bagua Capital LC Estudios 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 Estudios